¡Qué onda, che! Seguimos con esta seguidilla Te vuelvo a decir la fecha, la dije 800 veces hoy ya Pero te la voy a decir porque siempre hay gente nueva que se suma Martes 13 de Octubre Seguimos con el mismo Martes 13 de Octubre Bueno, vamos a peleta como te dije el video pasado La verdad, ya te había dicho El video pasado te había dicho El próximo video es en peleta ¿Y a dónde estamos yendo? Es peleta No te mientas, ¿entendés? Espero que no haya mucho guirombo Lo único que quiero, porque quiero llegar Quiero volver otra vez para la nube Sano y salvo Y sin estrés No quiero estrés, por favor Ahora sí, después de todo el día Que anduve por todo lado Este es el último, viejo Basta Tres y media de la tarde Sigamos acá Sigamos acá con un puchar de electrónico Vamos a portar dos rochas Seguimos acá con un puchar de electrónico Esto creo que se hace a la avenida de La Plata Nosotros tenemos que seguir por ahí Nosotros tenemos que seguir por ahí No me acuerdo No me acuerdo que vine a entregar Pero algo que vine a entregar No me acuerdo de ser un termo tanque Un juego de baño Un tanque de agua No me acuerdo Pero vine Todavía no hacía video me parece O sí, no me acuerdo No, me parece que todavía no lo hacía Bueno, acá llegamos a Bernal Mirá Te pone acá el cartelito Bernal, pate Dice ¿Cómo andás, che? Sabe que acá me parece que quedé como el orto O el coletivero quiere doblar Dale, muñeco Ahí está ¿Viste? ¿Viste? Ya me agarró el rojo la puta madre Bueno, ya quedo acá en punta Para salir después Oh, mirá el ovejero Mirá el ovejero El ovejero es transparente No, no lo jodas más Te reparto Porque tiene las bolas secas No sé ¿Quién es? Que pene Después te conté esto Para pronto me sale el número Así que no sé Bueno Sigamos Tranca palanca Me acuerdo por acá Me parece que había un pozo Pero más recacañón Que me lo recontra Morfé Que está en un video Creo que está en un video No me acuerdo donde era Che No sé, no quiero ir tan Recuerdo si era por acá Era más adelante La puta madre Como en un video Y capaz que sacaba donde estaba parchado Capaz No, este reparto No, este reparto ya no tiene Nada de hacer nada Entonces este reparto Se tira por la mano derecha Y todos estos que están apurados Pasen muchachos No rompan los huevos Ahí está Y vamos a irnos a la pelota Venga Y aparte te agarro un sonófono a la 2x3 Venga Ahí está Ahí Tuki Tuki Ahí vamos Ahí vamos Me preocupado que no hay tanto tráfico Es algo muy bueno esto Si tenés toda la avenida, flaco ¿Por qué cada vez me cerrás más? Mirá, 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 mirá Mirá que hijo de puta Estás volviendo con el teléfono Cada vez me cierras más No me gustan dar los bocinazos ¿Viste? Porque la verdad que para ponerte al lado Te va a dar los bocines Y vieja, vos sos una pelotuda Marca tanqueta, ¿viste? Pero bueno Mirá, mirá, mirá No, no, no mirá por el espejo No le da bola, che No le da bola Son como los caballos, ¿viste? Miran para adelante Y después lo que pasa atrás es como Que se caiga Bueno, nosotros íbamos por acá, che esto ya se ha venido a plata hoy me va a cocinar María Elena toma chupate esa mandarina me mandó un whatsapp a María Elena y me dijo venite que a la noche hago canelones me dijo este María Elena es la mujer de un amigo así que voy a la noche te reparto lo que se cocina chupate esa mandarina tranca el tipo va tranquilo, no me tengo que cocinar no me tengo que hacer problema tengo que decir a ver que voy a comer que no voy a comer no se llama María Elena yo le digo María Elena porque está completamente desquiciada este es como María Elena viste que está hablando tranquila y de golpe se le salta la llaveta bueno así es la mujer de mi amigo chiquito ando un día bien y un día zafa el piñón no se que pasa viste ay la concha este es bueno y le quedo María Elena viste qué va a hacer viejo se me están agotando las ganas de hablar hasta reparto que no se nota reparto que no se nota que no se nota que ya estamos a ya estamos a punto de llegar ya está 6 no 5 minutos te faltan todo y te reparto mañana creo no voy a hacer ninguno y voy a ir hablando un solo me parece queda refinado chaval habría que poner segunda para que se haga más rápido pero te reparto no tiene más saca en tercera ahí va ahí remonta ahí remonta bueno nosotros tenemos que doblar dentro de un 10 cuadras me dice ah no dobla no estamos tan lejos ché ya estamos 5 minutos que capaz que son menos y bueno ché después me queda la vueltita para casa de vuelta mire esto viejo me voy a ir a la peluquería me voy a cortar el pelo así de frente de mampu eso es un fenómeno entonces me voy a cortar el pelo jajaja el bosque que dijeron que había cerrado que se yo después abre de vuelta o ya abrió no sé al final fue puro quilombo nomás como para bueno nosotros acá tenemos tenemos que doblar tenemos que doblar no tenemos que decir derecho ok después doblamos de vuelta ché y vamos a ver que nos depara el futuro amigo ok 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 muñeco muñeco si quiere manda mandate muñeco dale dale viejo chao y acá vamos era una para acá y una para otro lado 4370 como los puchos me parece que no existen más ¿dónde estamos acá? 42 la otra cuadra ché la otra cuadra de la mano izquierda llegamos al destino buen trabajo repárate con la siguiente opción despiértame cuando me necesites de la siguiente opción fue una cuadra lleguiste igual dijiste lleguiste al destino y me faltaba una cuadra para ver ahí estamos vamos vamos a ver toque 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 ahí está bueno che ahí estamos saca la llave te reparto dale hacerme la corta te reparto así te vas a tu caso ya papelito para para bueno ahí vamos bueno che nos vemos en la próxima